hola hola pues estamos aquí visitando el puerto de chuburna quería enseñarle un poquito de nuestro recorrido y platicarles qué es lo que nos sucedió pero antes que nada un aviso importante voy en el mototaxi y se mueve un poco además voy grabando y se mueve así que si usted se marea con estos vídeos tómese su drama mine porque se va a marear un poquito y adelante vamos a seguir les voy a contar que estaba buscando una farmacia porque una de mis niñas se quemó su manita entonces le tengo que comprar una cremita para quemaduras pero qué creen nosotros allá donde nos estamos quedando a la orilla de la playa no hay ninguna farmacia ya me contaron que todas las que en todo chuburna sólo hay una farmacia entonces pues tuve que salir fui al oxxo a buscar a ver si tenían alguna cremita o algo y pues resulta que no me mandaron aquí gracias a dios pasó un mototaxi fíjense que aquí la gente se mueve pues con por lógica en un mototaxi con mayor facilidad porque pues pues más caro casi no hay taxis o casi no hay carros así que este se dediquen a mover personas es más fácil que tú le digas a un mototaxi y ya te lleva al destino directamente de puerta a puerta de donde de destino a destino y así no caminas porque pues el sol y el clima pues siempre es más cálido ahorita está llegando a un frente frío y pues ya yo me confié del muchacho él ya sabe dónde está la farmacia yo le dije nada más llévame a la farmacia y ahorita ya yo confío que él me va a llevar miren de este lado están las combis se llega a chuburnar en combi desde progreso para llegar a progreso pues hay que estén desde mérida pues hay que tomar el auto progreso y ya llegas a progreso preguntas dónde salen las combis para chuburnar te pueden dejar en chelén o hay en una alguna de las cabañitas que hay en el camino que puedes rentar también miren aquí está la farmacia ya llegué y ya salí rapidísimo rapidísimo lo que venía y pues ya que estoy aquí bobeando verdad ahorita en el camino vi que aquí en la explanadita hay ropa y que creen que nosotros no trajimos suéteres bien tontos pensando que iba a ver este buen clima y pues resulta que llega un norte y así como ven el día tan bonito pues se está nublando y no hace tanto calor entonces voy a ir a ver si encuentro algún suéter algún este abrigo algún chaleco o algo porque si se está sintiendo un poquito de heladez y como les digo ahí están las combis no sé cuánto es el costo pero la verdad es que conviene mucho si uno no trae carro y quiere venir a conocer este chuburna también hay bastantes este casas que rentan me llama la atención porque muchas de las casas que están a la orilla de la playa pues ya como sabemos son de extranjeros y pues ya está salir a la calle es escuchar que hablan pues todos en inglés o francés y la verdad pues sí pues todo eso a los locales luego no les gusta porque encarecen bastante bastante las propiedades yo aquí voy a seguir ya dije pues ya compré si pase y compré y lo confieso compré dos suéteres y pues ya que estoy aquí voy a pasar a comprar algo para el desayuno que no teníamos nada para desayunar son las nueve de la mañana y pues voy a ir a buscar un mini súper pero voy a ir a preguntarle a esa señora que ya vi si hay un mini súper porque pues me dijeron que yo caminara derecho iba a encontrar uno pero a qué hora yo camino el camino no encuentro nada y no que sí que hacia acá hay una panadería y un mini súper vamos a ver mientras las casitas vamos a este a caminar y a ver qué tal es la vida por aquí la verdad en los días que llevamos aquí es nuestro tercer día y estamos encantados me encanta me encanta este puerto es muy bonito la vida aquí es muy tranquila se me hace súper pacífico como para ya vivir jubilado de hecho he platicado con varias personas y es lo que me dicen pues yo ni voy al súper porque aquí hay gente que se encarga de ir por tu mandado a mérida y traértelo entonces así está súper bien y pues así tú ya no sales miren esa casita la vendían si alguien está interesado pues póngale pausa y hable para ver cuánto piden por ella la verdad es que como les digo me encantó si en lo que llevo caminando he visto varias personas extranjeras como les digo eso es lo que luego este pues muchos locales se quejan ustedes qué opinan al respecto estará bien estará mal mientras tanto yo aquí a la derecha tengo la laguna y a la izquierda el mar el verdad me encanta me gustaría vivir aquí de esos sueños cuando no sale de vacaciones que y si me quedo a vivir aquí qué pasaría pues nada verdad pues simplemente pierde uno todo lo que lo que ha trabajado y ya a lo lejos ya ve un poquito el supermercado como les digo yo sólo venía por por la cremita porque la niña se quemó pero pues ya que estoy aquí voy a aprovechar les digo miren el cielo se ve bonito pero ahorita la gente que le acabo de comprar la ropa me dijo sí que puede ver ese suéter porque va a entrar el norte y entrando el norte va a empezar la helades entonces mientras son pedazos manzanas voy a prevenir y miren qué bonito me encanta cómo se ve me pongo a pensar imagínense hace 30 años cómo se veía esto bien tranquilo súper pacífico el problema es como ayer que tuvimos el incidente con la mano de mi niña no encontrábamos una farmacia el doctor está lejísimos ya que lo ves así como que bueno las necesidades básicas son difíciles yo sé que no siempre se necesitan pero en el momento uno empieza a pensar y qué hago y a dónde iría y a qué doctor y cómo me movería porque pues no traemos carro andamos en didi fíjense que el didi de merida para chuburna nos cobró 500 pesos y nos quiere cobrar de chuburna para merida mil pesos vamos a ver qué hacemos pero fíjense que esté aquí hay gente los mototaxis que hacen viajes y esos viajes también este hay gente que tiene vehículo y te puede llevar a las dunas o te puede llevar al puerto de progreso te puede andar moviendo para donde tú quieras es más hasta cancún nos dijeron que te lleven y miren aquí al fin ya llegué de tanto caminar ya llegué a a este a la tienda al supermercado voy a ver yo creo que voy a hacer huevos para no perder la costumbre voy a hacerles unos huevitos y miren lo que me tardé en el súper comprando ya está lloviendo qué barbaridad no pasó nada de tiempo fíjense que como les decía compré bastante con bastantes cosas porque pues ya llevábamos aquí tres días y ya se había gastado lo que habíamos comprado entonces pues ahorita llevo dos bolsas grandes y pues no podía irme caminando además la verdad está bastante lejitos y el chico de la tienda me hizo el favor de hablarle a su tío miren de aquí este oxxo era donde no había nada y pues ya de hablarle el de moto taxi el del moto taxi fue por mí yo todavía ni siquiera me acaban de cobrar y él ya estaba esperándome total que el señor muy amable muy lindo muy buena onda ya le dije las calles los cruzamientos por donde me estoy quedando y ya esté bien que conoce y me dijo que sí que me cobraba 25 pesos desde ahí desde donde está va el supermercadito hasta acá la verdad estamos un poquito retirado yo creo que como a 10 minutos en en carro y caminando pues obviamente hace ratito es camine como 40 minutos 30 minutos y este y después se tome el moto taxi pero pues ahorita la verdad es que ya con la lluvia pues se dificulta un poquito ven como se transformó el cielo ella se ve súper nublado ya se ve este pues un poquito el norte verdad y ya les dije si se marean tómense su drama mine porque discúlpenme yo quisiera y espero en dios poder comprar mi mi cámara mi cámara espero ya sé que ya lo dije desde cuando pero no hemos podido y miren aquí pues ya se acabó el viaje les quería enseñar como a los dos días ya volvió a salir el sol medio tuvimos ahí los días que llovía salía el sol llovía si se siente frío no se siente para nosotros que ya estamos acostumbrados pues si sentimos frío pero mi familia que pues está acostumbrada a un poquito más abajo las temperaturas para ellos todo bien y todo súper este normal la verdad no sintieron frío como nosotros aquí ya nos vamos de regreso les quería enseñar cómo atravesamos el puente la verdad es un puente que también me gusta mucho porque se ve la laguna y se ve todo muy bonito la verdad no pero no grabamos más porque pues ahora sí que era un viaje más familiar pero quería enseñarles esas cosas que ya les comenté y miren qué bonito ahorita que bajemos del puente se ve súper padre la laguna y este y el mar y quería también este desearles pues todo lo mejor y que estén muy bien que dejen su comentario que dejen su like que dejen también este como han estado que los extrañamos mucho ya los vimos en el en vivo pero pues ya saben que luego no es lo mismo que luego cuando grabamos los vídeos y miren qué bonito se ve se ve súper padre me encanta ya el cielo azul pues hace que también todo se vea más bonito ustedes ya han ido a chuburnar si ya fueron y les gustó pues ahí dejen en los comentarios las dunas también son preciosas y bueno pues ahora sí me despido de ustedes muchísimas gracias cuídense nos vemos nosotros vamos por una cremita de coco que también son muy buenas y son muy ricas bye